... Varios temas relacionados con Fiscalía. El primero, decir esto como información de interés público, o por lo menos recordarle, y a quien no lo sepa, se entere que Fiscalía, a pesar de la feria, va a seguir abierta para aquellos que tengan que realizar algún trámite, alguna denuncia, cualquier tipo de situación que tengan que resolver Fiscalía, más allá de la feria, va a permanecer abierta. Por otro lado, relacionado justamente con la feria, el famoso caso Kevin Badel, un joven de 21 años que fue perseguido por la policía de Cañada de Gómez, una persecución muy larga que se dio en una noche, donde culminó con el joven herido por postas de goma, esta causa va a arrojar resultados significativos justamente cuando culmine la feria. Una noticia también trascendente por el carácter de delito, lo que tiene que ver con violación, abuso sexual, no se puede suministrar mayores detalles, pero esto es información oficial. En nuestra zona había habido en el mes de febrero un caso de abuso sexual de un mayor de 27 años sobre un menor de 11, al menos estaba acusado, y en la oportunidad se procedió con el sistema de juicio abreviado, esto hizo que a los pocos meses ya haya salido la sentencia firme y el imputado haya culminado con una condena de 6 años de prisión. Esto ya es sentencia firme. Por otro lado, vamos a informar que en estos momentos hay personal de asuntos internos en Alcaidía local, se está investigando a causa de unos teléfonos que no estaban permitidos, llamados, amenazas de parte de internos, de insisto, alojados en Alcaidía local, está trabajando asuntos internos, hasta este momento no tenemos mayores novedades, pero sí podemos dar cuenta de esta noticia, que es fuente oficial, se está trabajando en Alcaidía, seguramente en próximas horas, próximos días, podremos tener el veredicto, el resultado de esa investigación. Por el momento es lo que podemos informar. En cuanto al caso de garrafas que se produjo en los últimos días, muchos comentarios, noticias relacionadas con el robo de garrafas, sobre todo se había mencionado barrio Quique, a partir de que en ese barrio de la ciudad se había hecho una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, donde participaron todas las instituciones, vecinos, se hizo una especie de asamblea, en este caso la primera que se hace en un barrio por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, y se mencionó mucho el tema garrafas, robo de garrafas o hurtos de garrafas. Hasta el momento Fiscalía lo que tiene específicamente son cuatro denuncias de garrafas hurtadas o robadas. Por el momento ese es el número oficial de denuncias, esto para que quede claro el número, la cifra fría, más allá de que uno no desmiente la gravedad del caso, porque tan solo un robo para la persona que es víctima puede ser un gran perjuicio. Pero el número real que hay, la cifra oficial, son cuatro denuncias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!